Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos un día más de vuelta A Pokémon y Random, lo claro que sí Estamos aquí donde lo dejé exactamente en el mismo lugar, en el mismo punto exacto Ayer perdimos a Starkiller Lo echaremos de menos Pero tenemos que ir ya pensando en cuál va a ser el siguiente Pokémon No quiero luchar en combate aéreo, déjame en paz Vale, ¿cómo bajamos? Ah, por aquí, ¿no? Tiene pinta Seguimos en la cueva de desenlace, yo subo en teoría... Uh, una MT Demolición ¿Será demolición? Pues luego cambian las MT de repente Mira, no quiero utilizar otro ahora mismo ¡Venga, Mesprit! ¿Qué tal compañero? Ya tenía que salir un legendario, ¿no? Vámonos, anda Bueno, le podríamos matar realmente ¿Te matamos? No me la juego Es que imagínate que tiene algún ataque potente y me la lía pardísima Nada, nada, no quiero saber nada de ti Me piro, ¿pero cómo bajo? Ah, por aquí Por las escaleras, a lo mejor, ¿qué te parece? Ay, este sí que me hubiera gustado, macho Un Mud Keep hubiera sido la crema Aunque ya tengo de tierra, pero... Pero me da igual Un Mud Keep es de mis iniciales favoritos De todos Flores Rocas Joder, no tengo golpe roca, macho Vale, aquí me podría salir una de estas Una manada de estas ¿What? Y me sale Darkrai ¿Sabéis? Así de buenas, de gratis Venga, hasta luego Darkrai No Brecha negra Uff Déjame irme Yo no me fío de un legendario que me salga No sé que tenga el tipo exacto Pues lo vamos a ir Bueno, hemos llegado al pueblo Bueno, vamos a ver Lo primero, vamos a dejar A... Un Pokémon Vamos a dejar un Pokémon Y ese Pokémon Es Starkiller Otro O de hielo han muerto tres, eh De agua han muerto... Ha muerto dos o tres Uff Qué desastre, eh Qué desastre de caja ¿Cuántos muertos llevamos ya? Seis, siete, ocho, nueve y diez Diez muertos Diez muertos Madre mía Vale, tenemos aquí a este Crowdown Que me mola mucho Para sustituir al de agua Mejor que a... Que a Seadra, eh Me mola mucho más Eso sí, tiene mejores estadísticas, ¿no? 104 defensa 68 71 ataque especial 92 Es hombre, está el 43 Y está el 34 Vamos a sacarle, venga Vamos a sacarle a Big... Big Bell Big Bell Lo vamos a sacar y a ver qué tal va Y... Este compañero... No sé qué vamos a hacer con él Tú es que no me gustas nada En Kai No me gustas nada Es que no tengo otro, o sea ¿Por qué tantos de agua? Yo quiero uno de fuego Vamos a dejarle de momento en el equipo Vale, al otro le tengo que subir un montón Al Crowdown ahora mismo Pero bueno Está el 34, o sea No me queda ahí por levear O sea, es que ahora mismo es inútil Bueno, de momento que se quede en el equipo Y vamos a ver qué otros Pokémon podemos conseguir Pero... Esto no me mola nada Es un desastre tremendo Vaya desastre Vamos a ver ¡Oye! ¡Oye! Lo sabía Erras tú Creo que es mi obligación para darte disculpas Por todo lo que ha pasado con Lizon Lo siento de verras Y otra cosa que querrías deserte ¡Muchas gracias! Todas las personas y Pokémon del mundo Te estarán eternamente agradecidas Además, al desbaratar los planes del Tim Flare También has logrado salvar a Lizon Yo ya sabía que en el fondo Lo que él realmente deseaba Era crear un mundo hermoso Tal vez sea cierto Que si la población humana y de Pokémon Sigue creciendo Llegará un día en el que Alcancemos el límite de recursos disponibles En caso de que alguno sucumbiera a la codicia Se veía obligado a apoderarse de los recursos ajenos Por eso no sería Más que una huida hacia adelante Al final Los recursos se terminarán igualmente Y no se podrán ni siquiera robar a los demás Lo que yo quiera Es que dejase a un lado su ego Y ayudar a todo el mundo a alcanzar nuevas cotas Pero nunca conseguí No sé qué, no sé cuánto Porque le he dado sin querer Yo también soy en parte responsable Bueno, Adri Dejemos de sermones He llegado de momento Al momento de que tu equipo Pokémon Y tú me demostréis todo lo que habéis aprendido En vuestro viaje Ahora cuando he perdido Pokémon Maldito ruso de mierda Fuiste mi combate más difícil Que lo sepas Selgon Empezamos por un Selgon Ni tan mal 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 Vale Pues garra dragón Además atacamos primero Si lo hubieras matado Me hubieras hecho Cola dragón Mierda Me vas a cambiar de Pokémon Mientras no me saque El que yo creo Me sacas a Hiper O sea, me sacas a mi mejor Pokémon Vale Mira, tengo yo con la dragón ¿Quiere verlo? Puño fuego Vale Mira Venga, hasta luego No cambias Porque te reviento La cabeza, pavo Te la reviento Vale, Selgon No me preocupa Nivel 57 Perfecto Me ha dado buena experiencia Eso está muy bien Sobre todo para Big Bell Si sube de nivel Pero no va a subir Saca a Dragonair Saca a Dragonair ¿Por qué tantos de tipo dragón? Pregunto Señor compañero No, no Le voy a cambiar Voy a hacerle 1000 flechas Y a ver cuánto le podemos quitar Eso es lo que yo quería ver Es que Hiper aún así Sigue reventando Es que le da igual 1500 Pino subió a nivel 47 Chansey Bah Chansey No me preocupa Chansey Lo que me preocupa es la vida Pero vamos Es Chansey Si fuera Blissey A lo mejor Pero tampoco Es que con Hiper Nadie puede Con el poder de Hiper Nadie Es un Es el amo Y señor del calabozo Es el amo Y señor del calabozo 4000 de experiencia Que rico ¿no? Nivel 47 Lanza mugre Lanza mugre Dime que es un ataque de tipo veneno Que hace daño Si Toma 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 Macho puede ser algo mejor Que lo que me acabas de decir Corte vacío Hasta luego Nada Ataque especial Dragón No me convencía nada Lanza mugre Oh Que bien Ataque de tipo veneno Ahora solo me falta uno de bicho Y ya lo tenemos solucionado Me deja el poque abierto Veo que tus Pokémon y tú Tenéis una relación Que os hace crecer Aún más de lo que creéis ¡Ay! De hecho Ese lazo tan cálido Que os une Es lo que hace ser tan fuerte Es Se me ha ido el acento Por un momento Ha sido un fallo técnico Sí Vaya Te has vuelto bastante fuerte Además Se ve que procesas Tanto devoción Como confianza Por tus Pokémon Adria He ocultado un tesoro En este lugar Si Te seduce la idea Prova a buscarlo Y ahora Disculpame Quiero agradeceros Como os merecéis Que le hayáis plantado Carga al Team Flare Y que hayáis salvado Callos Y para eso Tengo que utilizar Ciertos preparativos Vale Has ocultado Un regalo Ahí está aquí Antiquemar Espero que no sea Antiquemar Porque como sea Antiquemar Te reviento la cara Éter No, un éter Tampoco se da ¿No? Porque hay una pillar de tren Podemos coger el tren Para ir a las otras ciudades Un caramelo raro Muy bien Esto no es el objeto Oculto Sí, estaba ahí Pokeball A ver si puedo Pescar aquí Vale Hay otro objeto por ahí Pluma bella Pluma bella Yo creo que no voy a poder pescar aquí Pero bueno Solo se puede pescar en los sitios Donde se puede hacer surf Realmente Vaya Que me voy Vale Aquí en este pueblo No hay más de lo que se ve Prácticamente Hola El agafres Que es la especialidad Pueblo mosaico ¿Qué tal si te llevas Una botella por 300? Bueno ¿Por qué no? Y una valla Bien El agua la has cogido de ahí ¿Verdad? Poción máxima Perfecto La verdad Todo eso Todas estas pociones Me valen Eh, que estaba ahí Es cama bella Todo bello Es en este pueblo A ver Pluma bella Muy bonita Pero no sirve para nada Y la escama bella También, ¿no? Curiosa escama Que hace evolucionar A determinadas especies De Pokémon Escama bella No caigo En cual evoluciona Con ello, ¿eh? Oh, oh, oh Aquí puedo pescar Hostia, que no tengo No he enseñado surf A nadie Eh, que no puedo aprenderlo Claro Vamos a aprendérselo Lo malo es que tenía No tenía malos ataques, ¿eh? Vamos a verlos ahora Ya conoce Sí, claro Ya lo sé Que ahí conoce Cuatro movimientos A ver Tiene agua lodosa Atracción Tenaza Tiene más ataque Que ataque especial Pero es que Atenaza es una mierda Ah, no Ataque de cuatro A cinco veces Ah, no Atrapa Y atenaza Vale Es como Bueno, o sea Vamos a quitarle eso Y si veo que eso Pues agua lodosa Eso es lo mismo Básicamente Así que nada Surf Vale, esto cuenta como ruta Una vez entremos Cuenta como la ciudad Pues Pokémon Hitmonlee Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal El Hitmonlee Aunque no es un tipo Que realmente Me convenza demasiado Pero ni tan mal O sea Puede ser muy interesante Vamos con Frankie Este había que cambiarle Evidentemente Porque no No era plan Ha usado Represalia Wow, como ha molado Esa animación, ¿no? Vale Voy a lanzarle Ultra A ver si lo podemos Atrapar Es difícil de atrapar De todos modos A, B A, B A, B A, B Nada Es que tengo que hitarle vida Represalia Vale, vale Tú sigue ahí Vale Le hacemos colmillo rayo Evita el ataque Me voy a lanzar otra A, B A, B A, B Por favor 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 Por favor, por favor ¡Por favor! ¡Sí, señor! Vale, ya tengo un mote para él Si empiezo a dar patadas Sus patas se alargarán aún más Para golpear al enemigo en su oída Vale, el mote va a ser para alguien Que me hace muchos dibujitos siempre Y va a ser Wolf El mote además me gusta, Wolf Para Hitmonlee ¡Wolf! 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 Vale, ahí está Pues tenemos ahí un Pokémon interesante realmente Vale, aquí tenemos para hacer cascada No tengo cascada ¿O tengo Hitmonlee? ¡Dios! Vale Vale, eso digo yo Por favor, vamos a huir sin problemas Que me cago en todo Vale Bueno, hemos atrapado ya en esta ciudad Eso está muy bien La cosa es Que no sé si sacarle Vamos a mirar los ataques que tiene A ver, ¿dónde está Hitmonlee? Aquí Tiene inversión Chupavidas ¿Qué pasa con chupavidas en este juego? Inversión Chupavidas Espabila Y represalia No está mal Tiene buenas estadísticas Así que yo creo que podemos meterlo en el equipo Por... Por Pino Es que no me gusta Si consiguiera una piedradía Aún... Uy, que me entra Hipo Aún así me costaría decidirme La verdad Vale Pues yo creo que vamos a capturar hoy otro Pokémon Así que a lo mejor Hasta se va del equipo y todo Pero bueno Depende que tipo me salga, claro Si me sale agua El que podría irse es el otro Porque es que está al 35 ahora No, ni siquiera ha subido Está al 34 Es que no sirve de nada Solo están leveados estos tres Ahora voy a ver un poquito Wolf No me mola No me está molando esto de perder Pokémons Justo cuando acababa de levearlo bien Starkiller Vale, a ver Ruta 19 Senda del Gran Valle Vale Tenemos aquí bastantes sitios Donde pueda salir Pokémon Y va a ser aquí Por favor Sandile Joder Me trae recuerdos Pero no me gusta Ya tengo a Hiper de Tierra Encima el 47 Pedazo de nivel Joder Me cago en todo Macho A B A B A B A B A B A B A B A A B A B A A B A B A B A B Sin quitarles vida Eh O sea Todos los Pokémon últimos que he atrapado Sin quitarles vida Por cierto Creo que esta era la última ruta No Sin contar la calle Victoria Me queda Una creo Y ya está Un Pokémon Y luego Los que pueda pescar En los pueblos que me he dejado Pero vamos Vive en las áreas desérticas Donde las altas temperaturas Desde las mismas Evitan que su cuerpo se enfríe Joder Sanda y el macho Le voy a poner un mote Y se lo voy a poner de recuerdo Artorias Del Dual Lock Era O sea Era de mis mejores Pokémon Uy Artori Le he borrado la Artorias No lo voy a utilizar En esta serie A no ser que muera Hiper Y eso ni se pronuncia Malamente O sea Si muere Hiper Me suicido Super Porque es Ana Esa es Ana A ver si te imaginas Lo que va a ocurrir a continuación A luchar ¿No? Claro que lo sé Me imaginaba que si Un divertido combate Para ponernos en forma Al fin y al cabo Somos entrenadores Pokémon Y eso es lo que más nos gusta Vamos a ver Sana, sana Culito de rana Si no se cura voy Se cura la baña What Me acabas de sacar Un Arceus Que me ha sacado Arceus Que me ha sacado Arceus ¿Qué le hago? Hueso Meran Vamos a ver Cuanto le quitamos Besa morosa Relenig Me saca Un Arceus Es que es de flipar Golpe bis Dragón Saca Arceus Ultra puño Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Por favor Puedes atacar Golpe bis Voy a tener que cambiar Si, si Ya tengo que cambiar Uy Se ha despertado Mira Podemos Vamos a tener Un ataque por lo menos Para que le quitemos Esa bazofia Vale Parece ser Que ese Arceus Momento Voy a comprobarlo Parece ser que ese Arceus Es acero Vamos a comprobarlo A ver si Lo pone por aquí De alguna manera Es que me cago en Arceus Me saca un Arceus La sana De las narices No sale aquí No sale aquí El Arceus De colores No aparece Arceus Voy a poner Arceus A cero Es que creo que es a cero Si es a cero Totalmente es a cero Esto Vale Podríamos sacar A Wolf Y que hiciera Algo interesante La verdad Pero eso sí Es que está Al 44 Viento cortante ¿Me vas a hacer un ataque De tipo volador? Porque a lo mejor Te reviento la cabeza Pues sí Era de tipo volador Madre mía Madre mía ¿Por qué me sacas Un Arceus? Hostia Bueno No me preocupa El viento cortante Mátalo por favor Frankie Gracias El combate Macho Arceus 3400 para Frankie Nivel 57 Muy bien de experiencia Está muy bien Pero Joder Wolf 3400 Y Maxi Subía a nivel 53 Y quiere aprender Placaje eléctrico Maxi ¿Quieres aprender Placaje eléctrico? No No, no me interesa Nada Placaje eléctrico Bellosom Bellosom Bueno Vamos a poder probar El primer ataque Este de veneno Que ha aprendido Que hace daño Que además es muy bueno O sea Yo diría que es de los mejores Ataques de veneno Que hay Lanzamugre Me puedo imaginar De quién es el ataque Super eficaz Ahora corte Y reviento Las comillas Vale Hiper al 58 Joder Le queda dos niveles Para el 60 Glamo 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 Vamos con Hiper Tengo dos Pokémon Que no me van a empanar Wolf Y el otro Sobre todo el otro Y no me mola Es por a dragón La velocidad de Hiper Ha disminuido No me preocupa Para nada Pues ya está Hemos ganado Con un Arceus Que me saca Aunque pierda el combatir Con mis amigos Voy a seguir intentándolo Eso es lo que importa Tenías un Arceus Yo tengo un Arceus Y es que te reviento A la cabeza ¿Sabéis de qué me acabo De acordar? De que la primera vez Que nos enfrentábamos En un combate Pokémon Fue en Pueblo Acuarela ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Eh! ¡Super Asana! Otro vato Y Benny ¿Qué estáis haciendo Aquí en mitad del puente? No, en especial Solo estábamos echando Un combate ¿Y vosotros? Pues nada del otro mundo El profesor nos ha pedido Que comprobamos Que tal Y le iba a superar Y por eso hemos venido Supera A lo mejor Que te pillas Opetón ¿Pero quieres echar Un combate contra mí? Hostia ¿Y si me curáis Los Pokémon? ¿Qué tal? Virición Vale A mí esto de que no me curen Los Pokémon Me parece hasta De mala educación Y todo Pero bueno ¿Y por qué están teniendo Legendarios? Pregunto O sea Marceus Este Virición Demolición No me preocupa Soy de tipo bicho Lanzamugre Qué contento estoy Con Lanzamugre Tengo que subirle Los PPs Pero vamos Contentísimo Nivel 48 Muy bien Otra Un montón de experiencias Es que claro Normal que me den Tanta experiencia Si es que me sacan Legendarios Golf al 45 Y quiero aprender Ultra Puño Ultra Puño Un Hitmonlee ¿Eh? De rápido Para golpear Primero Chupavidas Mejor que tener chupavidas Cualquier cosa Bueno Salpicar no Salpicadura Salpicar sí Salpicar es muy bueno Gotita 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 Nos quedamos con Aragor Fuera Claro que sí Lanzamugre Vale Hasta luego Aragor te revienta la cabeza En cualquier momento Bulabi Vale Vamos a cambiar Bulabi Es el conejo Ah no Qué conejo Pensí que era el conejo Bueno Es igual Si va a morir Es el pájaro este De un mil flechas Se va a morir 777 777 Ay Dios mío Que se me ha ido el tiempo Llevaba hoy 26 minutos Joder Por no mirarlo Por tener aquí El Twitter Vaya estoy soñando Benny te ha pedido Que eches un combate Contra él Al mundo al revés En pueblo En pueblo Cromlet Estuve pensando largo y tendido Si no fuera por superar Ahora mismo No podríamos practicar Mis baile Y por ese motivo Quería conocerlo mejor Dicen que una de las mejores Formas de conocer a alguien A fondo Es mediante un combate Pokémon A lo mejor es un poco Egoísta por mi parte Pero Benny no Yo creo que Para cualquier entrenador Resulta increíble Llegar a comprender Los sentimientos De los rivales Y sus Pokémon Gracias a los combates Pero antes de que empecéis Voy a curar tus Pokémon Y los míos también ¿No? Gracias Ya que ellos han enfrentado A ti en combate Yo no voy a ser menos Así que prepárate Dejemos de lado la Pokédex Y echamos un combate ¿Vale? Bueno me has curado Te lo Te lo compro Trobato Saca a Golem Golem Tienen buenos Pokémon ¿Eh? ¿Es de todo alguno que otro? Hombre Este Benny Tenía Abilición Pero nada más Vale ¿A quién podemos sacar Para enfrentarnos A Golem? Solo a Wolf ¿No? Y es que todavía No me fío de él Está al 45 Solo Por favor No me hagas Un ataque muy poderoso Terremoto Venga Hasta luego Wolf Ha muerto Seguro Otro Ya hemos perdido otro Terremoto Va y me hace terremoto Es que le mataba a patadas Vamos con Hiper Terremoto Me hace terremoto De verdad Es que es para reventarle Pues hemos perdido otro Hoy He dicho que no confiaba Pensé que iba a hacerme uno De tipo roca Yo que sé Por ser un Golem Pero no Tenía terremoto Maxi al 54 Bueno Tampoco me importa demasiado Porque era un Pokémon Que todavía no le tenía Precio a ninguno Pero Oh eh Es que no dejo No puedo tener Pokémon En el equipo Ajo mil flechas Últimamente confío Más en mil flechas Que en un hueso merano O algo será Ay Dios Vas a karate Tati Ursa Tati Ursa Vamos a seguir Nada Me cago en ellos Me cago en todos ellos Joder Vaya Te había subestimado Bien hecho No me mola esta movida No lo comprendo ¿Acaso no estoy a la altura Y por eso no mejoro? Trobato Tú que siempre estás Has sido tan reservado Ahora te preocupas Por serlo bastante fuerte ¿Y ese cambio Ha sido gracias A este viaje? ¿O se te ha pegado De nosotros Y de los Pokémon? Por cierto ¿Dónde está Serena? Está entrenando Con el Mega Yayo Dijo que no hacía falta Estar todo el día Pegados para ser buenos amigos Y tiene razón Vosotros Nosotros tenemos Varias cosas A las que encargarnos Así que nos vamos a ir Me alegro de haber empezado Esta aventura Y de haber hecho Tan buenas migas Como vosotros Además Gracias a Chespín He podido visitar Lugares nuevos Conocer gente interesante Ahora tengo un montón De recuerdos Que guardaré siempre Toma superada De nuestra parte Cascada Esto es que la voy a necesitar Aunque no tengas La media de gimnasio fractal Puedes utilizar el movimiento Cascada en combate Bueno Tengo que irme Hasta luego Venga hasta luego Hemos vencido a los tres Hemos perdido un Pokémon No uno importante Pero uno Un Pokémon Al fin y al cabo Vale Pues ya estamos en La última ciudad Básicamente Está un poquito congelado Este lugar Pues nada Pues lo vamos a dejar Por aquí chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like Favorito Todo ese tema Que ya conocéis Compartir Twitter Facebook Todo lo demás Para aparecer en un mote Un Pokémon Y nos vemos pronto Con más Chau